Música Bueno, este es uno de los lugares sagrados de la Biblioteca Nacional y yo diría que debería ser del Perú también acá se encuentran libros muy importantes, hay libros antiguos hay libros que se están clasificando todavía hay libros recuperados después de la guerra con Chile cuando el invasor se lleva los libros de la Biblioteca Nacional y hay todo un trabajo de custodia, pero reverencial de los libros a los libros hay que crearlos hay una erótica del libro, que es en el fondo tenerle pasión al libro cuidarlo, restaurarlo, mejorarle la salud, ponerle inyecciones darle calmantes, etcétera, etcétera el doctor que hace todo esto, con todo un equipo de cirujanos aquí bibliófilos y bibliotecarios es el director de la Biblioteca Nacional del Perú Ramón Bujia, ¿cómo estás Ramón? ¿qué tal? ¿qué tal? Mucho gusto, muy buenos días, gracias por esta entrevista ¿qué sentido al entrar acá una especie de cosa un poco, no sé medio espiritual, medio reverencial, medio mística? bueno, acá custodiamos la memoria escrita del país y entonces, claro, uno cuando ingresa se da cuenta que están todos los libros y manuscritos que nos permiten no solamente repensar la historia del Perú sino es el reto está en protegerlo, custodiarlo porque de acá es de donde beberán todos los futuros historiadores que nos permitirán reconstruir los capítulos de la historia del Perú que aún quedan por estudiarse si me acerco a uno de estos estantes voy a ver unos libros viejitos que están todavía a medio restaurar esto, a medio curar ¿qué pasa con estos libros de los estantes? bueno, en realidad, la mayoría de los fondos antiguos que tenemos acá son los fondos reservados o sea que acá tenemos todo lo que es la bibliografía desde el siglo XV hasta el siglo XIX y también se custodian acá las colecciones privadas como las de Paz Soldán la de Raúl Porras Barrenechea en fin, y tantas otras la de Bustamante Cisneros por no mencionar las colecciones de la propia biblioteca que era la famosa Sala X donde tenemos los libros de los viajeros franceses del siglo XIX con estos grabados valiosísimos que están ahora, que ya han sido felizmente catalogados ¿qué ocurre? cuéntanos el proceso ¿qué ocurre con un libro? ¿desde que entra en la biblioteca hasta que está listo? hasta que está ya cuidado, restaurado listo para ser leído, etcétera? bueno, ante todo hay que diferenciar entre los libros contemporáneos que tienen todo su proceso digamos, de ingreso a la biblioteca nacional de los libros antiguos que ingresaron hace muchísimos años y que todavía, desgraciadamente quedan por inventariar el año pasado tuvimos que cerrar la biblioteca cinco meses y prácticamente transformamos la biblioteca en un gigantesco laboratorio en donde incluso tuvimos que terciarizar parte del trabajo capacitando a algunos bibliotecólogos y archivistas para que nos ayuden con este proceso de inventario pero nos queda mucho por hacer logramos inventariar todo lo que está en esta sala que son los fondos antiguos nos queda lo que son los archivos presidenciales nos queda la mapoteca lo que son inventariar las antiguas partituras de música nuestras del siglo XVII entre otras cosas muy valiosas ¿Cómo va la campaña para recuperar los libros? Para retomar un poco tu metáfora necesitamos ahora que nuestros serujanos vayan por todo el mundo a recuperar estas piezas porque desgraciadamente las piezas perdidas las piezas bibliográficas perdidas no todas están en el Perú hemos recuperado un aproximado de 29 libros pero no solamente son 29 libros de los más de 800 o 900 títulos faltantes son 29 libros pero entre ellos hay primeras ediciones del siglo XVI y XVII y un libro puede ser valorizado en más de 30 mil dólares o sea que conseguir una pieza realmente es un trabajo inmenso después la biblioteca nacional ha estado muy desprestigiada y la gente tiene miedo uno de devolver el libro porque devolver el libro es si ellos han pagado 10 mil o 15 mil dólares por un libro no necesariamente va a querer devolverlo a la biblioteca porque no sabe si se lo van a volver a robar entonces ellos quieren asegurarse de que la biblioteca tenga todas las medidas de seguridad necesarias para que eso no vuelva a suceder la campaña está tomando dimensiones internacionales hace un par de semanas hicimos una videoconferencia con el embajador Lynch en Buenos Aires en Argentina y ahí nos entrevistamos por videoconferencia con todos los anticuarios de Buenos Aires de hecho la última pieza que se consiguió que era un manuscrito quechua del siglo XVIII que estaba en la librería de Harvard de Dumberton Oaks en Inglaterra había sido vendido por un librero de viejos en Buenos Aires y entonces ahí nos han dado toda una serie de pistas que están en investigación ahorita nos han pedido que no revelemos los nombres aunque hay mucha gente en la biblioteca nacional en estos momentos que quiere que digamos los nombres obviamente para causar una estampida y que los libreros de viejos no nos den las informaciones eso es precisamente lo que se quiere evitar vamos a ver algunos de los libros que están aquí ya que son libros antiguos y se va a sorprender de algunas cositas bueno este es un libro de escudos nobiliarios de algún español o criollo entonces están hay varios de estos en la biblioteca nacional que en realidad son libros pintados donde se hace toda la todo se ha escrito a mano y son la probanza de nobleza ¿no? de algunos criollos o españoles que vivían en Lima o este que es la historia general de los hechos de los castellanos la década cuarta esto es Antonio de Herrera que es un famoso cronista de lo que pasó entre los castellanos y los portugueses en las islas de Malucos en todo ese año etcétera etcétera ¿no? historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme en el mar océano bueno además de los libros que acabamos de ver la biblioteca también está clasificando otros objetos como por ejemplo discos inclusive estoy viendo acá unos microsurcos ¿no? de 45 RPM si no me equivoco así es efectivamente bueno la biblioteca también tiene una pequeña discoteca de lo que son compositores peruanos y uno de los proyectos que tenemos es recopilar todas las partituras de música de los músicos aún vivos peruanos ¿no? como Celso Garrido Leca por ejemplo que en Chile tienen prácticamente todas sus partituras y aquí en la biblioteca nacional en Chile Garrido Leca en Chile es venerado a eso voy entonces no puede ser de que nuestros grandes compositores simplemente no tengan que la biblioteca nacional no tengan sus partituras de música entonces vamos a iniciar una campaña para recopilar la música de todos los grandes compositores peruanos del siglo XX el otro día hicimos un programa con los descendientes de Rebagliati y uno de estos muchachos trajo de Chile justamente un montón de originales de Rebagliati partituras de Rebagliati la idea era que hicieran una donación acá no sé si eso se ha convertido o no pero Rebagliati es un personaje también importantísimo importantísimo estamos justamente en conversaciones por la importancia del tema de lo que es el himno nacional el himno nacional que tienen las partituras originales entonces eso es algo que definitivamente debería estar en la biblioteca nacional y justamente estamos en plena negociación para que esto se quede aquí puedes tomar un disco ya que estás con los guantes quirúrgicos por favor estás con guantes quirúrgicos acá todos yo debería estar en este momento con una mascarilla acá pero ahí tiene esto es Malicia Jauja es una canción de Malicia de Alicia Maguiña ¿qué le parece? súplica de amor música criolla por supuesto esto tiene una dedicatoria para mi queridísimo amigo doctor Alfonso Barrantes este pequeño obsequio Alicia este es un regalo que le hace Alicia Maguiña al exalcalde de Lima exactamente esto es algo fantástico ¿qué le parece?